¡Suscríbete al canal! 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 Porque, pues, como les digo, ya no se ven en personas mayores, sino en jóvenes, adolescentes, ¿sí? Tenemos el Estado, ocupa el primer lugar en estas personas. ¿En serio? No, pues es algo alarmante, ¿no? Sí, es algo bastante alarmante. Son cifras que, pues, de hecho, pues, si da a manejar ahorita. Y es algo preocupante. ¿Por qué? Porque los jóvenes, pues, dicen a mí no me va a pasar, yo estoy sano, yo no tengo novio. Pero, pues, bueno, pero sí tienen lo que les digo, los llamados amigos con derecho. Entonces, eso es lo que hace el problema. Que ya no hay compromisos tal cual. Y entonces es cuando, vamos a suponer que a lo mejor mi familiar, mi mamá, ¿no? Tuvo un accidente y yo le puedo donar sangre porque yo soy un tipo de sangre negativo. Importante. Y más o menos, por ejemplo, si tú vas a donar sangre, si tienes una enfermedad, ¿en cuánto tiempo te avisan? Ok, después de que tú donas, pasa un proceso de cinco días y en cinco días nosotros te avisamos si hay algún problema. Como trabajadores sociales no tenemos ninguna información a qué salen reactivos, a qué salen positivos, por decirlo así. No, no tenemos ninguna información. Solamente químicos que realizan pruebas y médicos son los únicos capacitados para dar un resultado. O sea que en este caso, por ejemplo, si va una persona a donar sangre y, por ejemplo, tuviera alguna enfermedad venérea o una enfermedad un poco difícil o complicada como el VIH, ¿ustedes se encargan también de marcarles o de decirles que cuentan con esta enfermedad, que son portadores de esta enfermedad? Se les hace una invitación para que nuevamente se realicen otra prueba. Son tres pruebas, no, 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 no. De hecho, no, porque es algo confidencial. Ajá, y alarmante, ¿no? Es espantarlos si ya quieras. Sí, entonces, no. De hecho, o sea, pueden llegar a preguntar, ¿no? Cuando les llamas, ¿qué pasó, no? Nos dicen. Pero pues realmente, les repito, como trabajadores sociales nosotros no tenemos esa información. Nosotros solamente somos el canal para citarlos, para hablar con ellos, para decirles que tienen que regresar a realizarse nuevamente una prueba y ya de ahí pasan con el médico y el médico les explica cuál va a ser el proceso. Fíjate, yo tengo otra duda. ¿A ustedes los que analizan para que, digamos, lleven un tratamiento o algo así? Sí, 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 sí. Sí sale la tercera prueba. Son tres pruebas que se realizan. Ah, ok. La primera prueba, que es la que se hace cuando donan. La segunda prueba, cuando llaman al donante, ¿sí? Y la tercera, si vuelve a salir positiva esa prueba, vuelven a realizarle otra prueba. Y yo preguntaba, bueno, cambiándonos más y dándome un girito al tema, más o menos, ¿cuántos mililitros de sangre te sacan? Estamos hablando de 450 mililitros. Ajá. ¿Y cuánto tenemos? Nuestro cuerpo tiene de 6. Sí, así me da mi sangre. A 8 litros de sangre. Ah, bien. Pero por eso es importante que tengamos el peso ideal. Nosotros estamos pidiendo 55 kilos. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo, más o menos, ya compensa de que tenemos de 6 a 8 litros de sangre. No pueden donar más, no pueden donar menos, porque la bolsita, eso es lo que contiene. ¿Y qué tanto? Hablando, a ver si te recuperas. Ay, lo siento, Jessy. De hecho, en 15 minutos. Sí, ¿verdad? 15 minutos. ¿Y 15 minutos? Ya ves. Hay una red de text y me llevo todo el fin de semana. Y hablamos sobre esto, ¿cuáles son como los requisitos que se requieren para la donación de sangre? Por ejemplo, lo hablamos ahorita del peso, ¿no? Pero, ¿cuáles son otros que se requieran para la donación? Ok, ir completamente sanos, como hace rato les comentaba. ¿En ayunas? En ayunas. Bueno, el ayuno. Se dice, ¿no? Se dice, porque en ayuno, ¿no? Bueno, se les recomienda que, sí, bueno, son personas que acostumbran a desayunar. Sí es importante que ingieran jugo de caja o de lata. ¿Por qué no natural? Porque el jugo de caja o de lata contiene el índice hipoglucemico que requiere elevarles para que cuando terminen de donar, no se vayan a marear. Pueden comer fruta, gelatina de agua, pero nada de grasas. Oye, Ale, tengo una pregunta, por ejemplo, ¿cómo saber a qué lugar ir? Porque conocí unos casos que te pagan por donar sangre, ¿no? Y había chavos que por querer dinero. De hecho, eso es ilegal, ¿no? Sí, de hecho es un delito federal, se paga con cárcel. Tanto que tú le pagues a alguien para que vaya a donar, como a alguien que recibe el dinero para esto. Y es que hay un riesgo, porque les repito, hay una entrevista médica, entonces, como bien dijiste hace rato, van a mentir en el cuestionario que les va a hacer el médico y solo por ir a cobrar esa cantidad de dinero. Pero fíjate que mucha gente, yo he visto que lo hace por el dinero, porque las familias están desesperadas a veces por encontrar un donador que pagan, pagan y ya los donadores van. Entonces yo digo, pues, qué mala onda, ¿no? Porque a mí nunca me han dicho que done, pero pues sí me he enterado de dos, tres casos que les han pagado para que vayan a donar a los hospitales. Sí, de hecho es triste esta situación, pero precisamente estamos trabajando el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea para llevar esta campaña que es una campaña permanente, ¿sí? De donación altruista. Porque no hay sangre más segura que la donación altruista. ¿Por qué? Porque yo como donador altruista voy a donar sin ningún fin. Vamos a ir a un corte y regresamos platicando, ¿verdad? Y seguimos platicando de este tema tan interesante. No se despeguen porque está interesante. Interesantísimo.